La distancia hace el olvido y con ella te vas Sentado en la arena pienso en qué harás Respiro en el aire la ausencia de planes Yo que siempre supe dónde encontrarte Parece que fueran años sin ti Me pierdo en las calles donde te mentí Repaso mi vida y hago balance Yo que siempre supe dónde encontrarte Camino a mi casa, la cuesta es eterna Demasiado tiempo dándole vueltas Es inevitable, intento olvidarte Yo que siempre supe dónde encontrarte Es inevitable, intento olvidarte Yo que siempre supe dónde encontrarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!